Señores, ayer fue el Día Mundial del Café Expreso. Saben que es un café expreso, ¿verdad? El negro, el espejito, el puerto, el amargo. Ese no me gusta casi a mí tampoco. Lo que uno necesita por las mañanas, un negro al lado. Un café negro al lado. El expreso no es Iván Reveneo Valenciano. ¡Ah, qué madre también! Ayer fue el Día Mundial del Café Expreso y por supuesto yo les traigo una curiosa, pero antes de eso, miren, si ustedes necesitan tener energía, entrenar, si necesitan estar activos en una reunión, es importante que se tomen un café expreso porque tiene muchísimos beneficios. Beneficios como ayuda de manera positiva en la salud cerebral. Necesito dos expresos. Que sean cuatro. Ustedes necesitan cómo volverán a hacer. Que sean cuatro. Miren esto, podría ayudar con el control de peso. ¿Por qué? Les ha pasado que cuando se toman un cafecito normal empiezan a sudar. Sí, pero espérenme un momentito porque se van a enseñar tan un café con cinco mil de pan. Cinco mil. No, estamos hablando de un cafecito solo en ayunas, ¿sí? Máximo con una tostadita integral, yo lo acompaño a veces, eso es perfecto. ¿Pero eso no hará daño? ¿Así el tinto como sin pan? No, 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 hace daño el tinto con pan. Hace más daño el pan sin tinto. Hace más daño el pan solo. Ayuda a controlar el peso. Bueno, cuando ustedes toman un tinto normal, el tinto normal les hace perder muy buenas calorías. Pero cuando es expreso, como tiene muy buena concentración, lo que hace es que usted acelere el metabolismo y empiece a sudar. Háganlo y me cuentan porque sí ayuda muchísimo. A mí me pone a sudar porque mi mamá da al baño. A usted le pone a sudar pero el negro. Miren, este también podría ayudar a un menor riesgo con diabetes tipo 2. Es decir, si usted sufre de diabetes o se está cuidando porque puede ser propenso, también le ayuda. Así que tómese un café expresito. Se ha expreso sin azúcar. Los niveles de alerta, ¿a qué se refiere? Pues a lo que les decía al comienzo, vamos a estar muy alertas en una reunión, vamos a estar activos. Entonces, el café expreso es bueno para eso. Sí, por ejemplo, en las reuniones de sábados felices, una vez en una reunión de sábados felices, dijeron, bueno, hay que llegar alerta. Llegó alerta y lo sacaron. Ay, alerta al humorista. Y por último, mejora la salud cardíaca. O sea, que muchas personas... Pero eso no da como taquicardia, no acelera el corazón. No, mi Lalita, en el caso del café se han hecho estudios y muchos expertos dicen que ayuda con el tema cardíaco, pero sí me pregunté lo mismo, ¿sabes? Porque a veces uno como que le hace, se le emociona todo. Sí, pero en este caso funciona muchísimo el café expreso, como tal. Ahora, ¿qué pasa con el Día Mundial del Café Expreso? Surge una gran pregunta por los expertos, y es que podría ayudar a mejorar la potencia sexual. ¡Oh! ¿Ustedes creen que esto puede funcionar o no? Pues yo sé. Los hombres, ¿quiere escuchar a los hombres? Es que, vea, yo no pude volver a tomar casi café porque ahora no me duele la cabeza cada vez que tomo café. Yo pensé que lo olé a otro lado. No, 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 ahora me duele la cabeza. ¿Qué diría Lalita? Ah, yo pensé que cualquiera de las dos cabezas. ¿Sabes que sí? Sí. Ayuda a la potencia sexual. Sí, sí, produce como más excitación el cuerpo. Alcalá. No, a mí no, porque como les cuento, a mí eso me mandas para el baño, entonces por eso no tomo café. Acelera el metabolismo, por eso baja de peso. Sí, me acelera de una y me pone directo. Pues para cerrar con broche de oro, los expertos sí confirman que sí ayuda a mejorar la potencia sexual. Ah, vea, pues. Y citan específicamente lo siguiente, la hipótesis es que la cafeína y el óxido nítrico relajan y ensanchan los vasos sanguíneos, aumentando el flujo de sangre hacia el pene. Ah, vea, pues. Pues yo creo que sí.